Nos vestimos de gala porque vamos a escuchar una hermosa interpretación de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes. Enmarcado en las actividades artísticas y culturales del mes de Corrientes, se llevó a cabo en las escalinatas del Teatro Oficial Juan de Vera el concierto de inicio de la 43 temporada de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes. Bajo la dirección de la magíster Andrea Fusco, la Sinfónica ejecutó un repertorio que incluyó aberturas famosas de distintas épocas, entre las que se destacaron Tannhauser de Wagner, El rapto de Cerrallo y Don Giovanni de Mozart. El rapto de Cerrallo y Don Giovanni de Mozart.